La contratación por periodos de las grandes empresas textiles aburrió a muchos trabajadores del sector, algunos formaron pequeñas maquilas en barrios y por eso las grandes fábricas hoy tienen déficit de personal. En el Parque Industrial Everfit, por ejemplo, se requieren más de 50 operarios de máquina plana. Para que una planta alcance sus niveles no es suficiente trabajar solo con personas que están en proceso de formación, que no han alcanzado su curva de aprendizaje, sino que también necesitamos operarios con experiencia, que le den ritmo, dinámica. La urgencia en conseguir empleados se debe al aumento del gasto de los colombianos, normal del segundo semestre, pero también a que la producción va en aumento porque quienes contrataban en el exterior ahora nuevamente se fijan en el producto nacional por el precio del dólar. Se requiere porque si no, lo que hace es que no podamos cumplir con los compromisos o que no podamos ofrecer a más clientes que hoy están mirando la confección en Colombia y puntualmente en nuestra ciudad. Los interesados en ocupar un puesto de trabajo pueden llevar la hoja de vida al Parque Industrial Everfit, ubicado en el barrio Caribe, cerca de la Terminal del Norte y del Cerro El Volador.